Lo encontramos muy preocupado. El gerente regional de transporte Ebercadenillas informó que durante 2017 han presentado hasta cuatro denuncias de amenazas de muerte contra inspectores de su institución. Al parecer el trabajo de los fiscalizadores no es bien tomado por los transportistas liberteños. Tenemos aproximadamente tres o cuatro denuncias de fiscalizadores, incluso lo han amenazado a la directora de fiscalización con cartas a su casa, pero ese hecho no merma el trabajo que nosotros realizamos en materia de fiscalización porque eso está en investigaciones. Pero lo real es que el transporte en materia de fiscalización no va a parar. Mientras se realizan las investigaciones de las amenazas, la gerencia viene coordinando con la Policía Nacional para que los efectivos acompañen a los inspectores en sus labores. Ebercadenillas asegura que las bandas delictivas tienen cercado al transporte desde la sierra, costa y zona urbana de La Libertad. A Virú hay una banda que cobra este tipo de cupos. A la Sierra de La Libertad existe otra banda que cobra este tipo de cupos. Y a Ascopia hay otra banda que cobra este tipo de cupos. Prácticamente, ¿sabes qué? Así es, estamos cercados por las bandas en la región de La Libertad en materia delincuencial. Hasta el momento son cerca de 100 vehículos que fueron llevados al depósito regional tras ser intervenidos en las carreteras por laborar sin ningún permiso de ley. Como es evidente, la informalidad no quiere ponerse a derecho.